¡Ya llevan los bailes y se compró una botella! ¡De reverso a mí! ¡De reverso a mí! ¡De reverso! ¡Sin de reverso! ¡Buenos días, angelitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Estamos de vuelta! Oigan, estoy muy contenta de estar aquí de regreso con ustedes, como ustedes saben. No había podido subirles video porque, pues ya saben, me lo he pasado entre viajes, eventos y cosas y no había podido subirles video, pero tenía que hacerles un vlog muy especial de este evento. Como lo vieron en el título, ¡estamos en el mundial! O sea, ¿vieron? Estamos en Qatar. Justamente ahorita estamos en Qatar, en Doha. Yo, la verdad, nunca en mi vida me imaginé venir a este país o estar aquí o realmente ir a un mundial. O sea, siempre los había visto en la tele, pues como las personas normales, ¿no? Que lo ves en la tele o con tus amigos o en casa de alguien o en algún lugar, pero nunca presencial porque, pues, la verdad, es una experiencia que, pues, no me imaginé que me podía llegar a pasar a mí. Pero, pues, aquí estamos. Nuestros amigos de Corona nos invitaron a ver la experiencia. Me dijeron, Machi, ¿quieres ir a ver el mundial? Y, pues, México manda, México manda el mundial. Y aquí estoy, me trajeron. Entonces, estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes la experiencia porque yo sé que a ustedes también les gusta mucho el fútbol. Bueno, a muchos deben de gustarles. Algunos, cada quien, ¿no? Nos invitaron a vivir primero. La ceremonia de apertura estuvo increíble. Yo veía música, baile, fosas artificiales, todo. Entonces, estuvo muy padre. Estuve en el partido de Ecuador contra Qatar. Y la verdad, ustedes saben que yo amo mucho a la gente de Ecuador porque muchos de ustedes son de Ecuador. Entonces, obviamente, se ha ganado mi corazón. Los países latinos, casi todos tienen mi corazón. De hecho, todos deben de tener mi corazón porque yo sé que muchos de ustedes son. Entonces, me gusta mucho apoyar todos los equipos, ¿no? Obviamente, apoyo México, pero también otros porque, pues, tengo mucho amor para todos. El caso es que hubo un problema muy grave. Música triste. Porque mi maleta se había perdido. Tardó como tres días. Apenas llegó. Entonces, yo no podía grabar cosas porque no tenía mis cosas para grabar. No tenía mi ropa. No tenía nada porque la maleta no llegaba, pero hoy llegó. Entonces, a partir de hoy, les voy a grabar cómo se vive la experiencia del mundial. Aparte, les pedí en mis redes sociales que ustedes me escribieran por ahí cuáles eran sus preguntas acerca del mundial. O sea, de cómo se vive la experiencia. Qué es lo que pasa. Porque hubo muchos, ¿cómo se llama? Comentarios, pues, de qué iba a pasar. Cómo iba a ser. Si iba a estar muy prohibido, muy peligroso. Tal, tal, tal. Entonces, quiero responder todas sus preguntas. Más adelante se las voy a responder. Ahorita vamos a empezar abriendo un kit que obviamente me dieron mis amigos de Corona para este mundial con cosas de México. Así que vamos a verlo. Los voy a llevar a explorar las calles de Qatar. Los voy a llevar a los partidos. Los voy a llevar a todos lados. Entonces, ustedes conmigo, una cita mundialesca. O sea, de mundial, de fútbol. Y por empezar, me dieron esta mochilita súper linda que dice México. Y así tiene los colores, obviamente, pues, de nuestra bandera. A ver, le faltan unos que otros, pero aquí los tiene todos así muy chiquitos. O sea, esta está muy linda. Y acá dice Corona. Gracias, amigos, por traerme. Bueno, esa es otra historia. Ok, vamos a abrirlo. Yo, la verdad, sí estoy muy agradecida porque es una experiencia increíble. La verdad, wow. Vamos a ver qué trae. Yo no he visto. Entonces, este es unboxing. Ustedes conmigo, ¿eh? Ok, acá dice México manda. Una banderita de que, pues, México le va a echar ganas. Bueno, entonces, vamos a ir a ver el juego de México-Polonia. Y, pues, vamos a ver otros. Entonces, se va a disfrutar juntos. Yo sé que lo van a estar viendo ustedes. Y, pues, digamos la experiencia, ¿no? Mandar una playerita. Nice. Mamá, no me regañes por abrir con los dientes. No tengo tijeras en el hotel. ¡Uh! Muy linda, muy linda. Tenemos playerita. Nada más le faltó aquí que le pusieran como el machica, ¿no? Y un número. Pero gracias, gracias. No, se lo mando a poner. No se preocupen. Yo puedo, yo puedo. Ok, tenemos la playerita. Una gorrita. Ok, ok. No, yo no soy muy fan de las gorras porque, bueno, porque, pues, luego como que me despeino, ¿no? Oh, pero se me ve bien, ¿eh? O sea, como que... Aquí, llévele, llévele su cerveza. Llévele, 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 llévele. No, no se creen. Es que vienen muchas cosas. Nos mandaron una bebida. A ver qué más viene. Oh, qué bonito. Veamos, veamos. Unboxing, unboxing. ¡Ay, no, güey! Es una colchita. Me la voy a llevar al estadio porque, la neta, les juro que no he visto un lugar más frío ni siquiera los países que he visitado como el estadio. Güey, está como a menos 20 grados. Uy, está muy caliente. La voy a echar a mi mochila. La voy a echar... La voy a echar a mi mochila, güey. La voy a echar a mi mochila. Hoy me la llevo, ¿eh? Ok, veamos qué más viene. Es que les juro que aunque tuviera sudadera, estaba bien frío. Ya me esperen por andar haciendo movimientos intensos. ASMR. Todo en uno en video. Uy, miren qué bonita. Qué linda, qué linda. Una, esta sí me la voy a llevar. Hasta le voy a quitar la etiqueta sin más. Entonces, me la voy a llevar porque, les juro, yo voy a tener frío y no quiero tener frío. Unas pantuflas. Bueno, esas no me las puedo llevar puestas porque si tienes que caminar bastante. La neta, pues no me las voy a llevar puestas. Pero aquí para estar en el hotel o en mi casita, su casa. A ver si me quedan, ¿eh? La patita. Y creo que mandaron otra playerita. A ver, vamos a ver esto. Mamá, perdón. Es que no hay tijeras. De verdad que no hay. Uh, mandaron otra. Ok, mandaron su propia playerita de Corona México. Y uh, está linda, está linda. Me gusta más la otra, la verdad. Y la sudadera. Y pues, vamos a ver qué nos traen. Ok, bueno. Ahora, lo que sigue es ponernos la playera y arreglarnos para... Me la voy a poner aquí con ustedes poniéndonos a verde. ¡Wow! Estoy muy emocionada por el partido de hoy. Entonces, óiganme, qué bien. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Nice, nice, nice. ¡Vamos, México! ¡Ah! ¡Qué emoción! Oigan, amigos, y ya venimos en el Uber de aquí. Y mira, aquí está Lesslie. Estamos todos porque vamos camino al estadio. Están emocionados por el partido de hoy. ¡Wow! Son mis compañeros de viaje. Estamos juntos en el estadio. Hay mucho más gente, pero nosotros somos los que andamos ahorita juntos. Vamos hacia el estadio. Venimos antes que nadie porque quiero grabar. Aparte que se hace de noche como a las 4 de la tarde. Les juro. Ahorita son las 3 y ya se está metiendo el sol. Entonces, queremos grabarles unas tomas ahorita. Entonces, vamos para allá. ¡Wow! Oigan, pues vengo caminando un buen porque los Ubers ni los nadie puede pasar tan adentro del estadio. Entonces, te mandan caminando. Entonces, vengo caminando un millón de kilómetros, pero quería enseñarles qué bonito se ve. Hacia acá, dice así como que cantar, no sé qué, bla, bla. Obviamente, les voy a poner las imágenes y hacia allá atrás donde no se ve nada está el estadio por acá. Está súper cool porque nos venía platicando el señor del Uber que el estadio lo hicieron con contenedores. En teoría, después de que pase el Mundial, pues obviamente quitan todos esos contenedores. Toda esa instalación de ese estadio se va a quitar. Entonces, está súper interesante. A mí se me hizo de que pues muy orgánico, ¿no? Está cool. Me encanta escuchar las historias de todo lo que está pasando. Yo la verdad me imaginé que iba a estar así como nerviosa, todo, pero está cool. Me gusta bastante y está... Estoy emocionada y más por el partido. Oigan, y aquí vemos cómo va llegando la región. Ahí se ve el estadio, el que les digo que es de contenedores, pero está lindo. ¡Gracias! 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 Y bueno, te debo decirme que nosotros que estamos a punto de entrar al estadio junto con todos estos candidatos. ¡Gracias! 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 Hoy somos locales, ¿o no? ¡Aguien! ¡México! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!